Háblame de tu música, háblame de Boleriando. Gracias, gracias. Bueno, primero que todo, saludo a todos los presentes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, es un honor. Bueno, pues Boleriando es mi disco número 42. Es un disco donde le rindo homenaje al bolero clásico, tradicional. Como todos sabemos, Bolero nació en Cuba. Pero qué bueno que tú estás dándole vida al bolero con este disco. He tratado de rescatar eso porque, bueno, hay un exponente muy grande que yo admiro y respeto mucho, que se llama Luis Miguel, que como él nadie lo hará jamás, pero bueno, he tratado de hacerlo a mi forma, con mi estilo, con mi influencia. Soy un artista que llevo ya, bueno, 42 discos en el mercado, pero desde los tres años estoy en los escenarios haciendo música. Me considero súper, súper una persona afortunada y con mucha suerte porque he logrado estar en escenarios muy grandes. Ahora estoy con La India, de pianista, que La India es una artista que fue nombrada como la princesa de la salsa por Celia Cruz. Así mismo. Y ella le hace honores siempre donde estamos. Te mando un beso. Ahora estamos en Italia, este fin de semana tenemos una gira por ahí en Italia. ¿Con la India? Con la India, tenemos conciertos por allá. ¿Y qué es lo que más grabas? ¿Jazz? Sabe que el jazz es mi pasión. La mayoría de mis discos son de jazz. ¿Latin jazz o jazz? Tiene un poco de todo porque mi influencia, como vengo de Cuba, tengo influencia de la música cubana tradicional, pero también del blues, del jazz, que ya lo conocí cuando vine para acá, para Estados Unidos. Es una mezcla. Porque el latin jazz se ha vuelto un poquito menos potable, quizás. Pero como te mueves en tantos mercados, también de la música popular, eso para ti son ventajas. Exactamente. Es que lo que pasa es como la música latina, la salsa, por ejemplo, lleva una inversión muy grande porque son muchos músicos. Cuando se hacen ir, hay que alimentar, hay que tocar güiro, hay que tocar bajo, hay que tocar piano, son muchos músicos. Entonces, por un problema también de negocio, a veces es más factible, otro género. Sí, la gente se va acomodando a la exigencia del mercado, que es el gran juez. Exactamente. En el tema de la música. Y este tipo de eventos, por ejemplo, cuando te desplazas escenarios como en Italia, que vas a estar este fin de semana, hay salud para darle la bienvenida a la salsa en estos lugares. Porque hay otros muchos lugares en los que estos ritmos latinos, la verdad, han sido suplantados por el reggaetón y por otro género. Pues sabes que sí, a mí me sorprendió. Bueno, la última vez que estuve en Europa fue en el 2011, ya hace un tiempo. Pero, porque ha hecho muchas giras aquí, más bien entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero, hasta en Switzerland, en Slovaquia, ahí se baila salsa, en Francia, en Alemania. Yo me quedé, porque la gente lo baila como si fueran cubanos. O sea, hay escuelas de baile, entonces lo que hacen es que hacen eventos donde le enseñan a la gente a bailar y después viene la banda y toca y la gente baila. ¿Qué le pusiste a bolereando? ¿Qué temas bolereaste? ¿Cuál fue tu selección? Son temas originales míos. ¿Todo original? Todo original, sí. O sea, le has puesto bolereando por un acto de nobleza. Son temas que estaban inéditos hasta este momento en el que los has grabado y los has puesto a disposición de la gente. Tenemos, eres mujer, tenemos promesas, tenemos canciones que te hacen pensar y con mucho respeto al lenguaje porque a mí me gusta tener clases en la música. Sí. ¿Es bien difícil escribir boleros en el año 2024? Depende de la música. La moña cambió, mi hermano. La moña cambió. Pero hay que estar, hay que estar y escuchar y estar las días. Yo me la paso estudiando, entonces para mí es más fácil crearlo. No, y qué bueno, porque generalmente cuando se menciona un género establecido, lo que hay es un universo de versiones. O sea, que vengas con temas nuevos. Es algo que verdaderamente se agradece. Gracias, gracias. Pues es un placer y quiero también saludar al maestro Bob James, que bueno, a propósito, estoy nominado al Grammy, edición 66 de los Grammys Americanos. A propósito, no, felicidades, felicidades. Antes que se me olvide. Que fue una bendición porque fue en el tiempo de la pandemia que estaba mencionando con tu productora, que bueno, es una lástima. Le pido que en paz descanse a todas las personas que perdieron familiares porque fue una época muy difícil para todos. Pero para mí fue una bendición disfrazada porque de repente... Te encerraste a grabar. Me vi encerrado e invitado a la casa de este señor allá en Michigan, en su estudio, que es una leyenda del jazz porque este señor se le acredita con el movimiento hip-hop. O sea, él fue uno de los primeros porque su música fue ampliada. O sea, que la gente con el hip-hop usa la música instrumental y le pone la lírica, le pone el rap. Entonces la música de él es la más ampliada. Es increíble, Bob James. Entonces te fuiste a Michigan en la frontera. Fui hasta Michigan allá. ¿En el COVID? Ahí durante el COVID. Y me vi grabando con él ahí y es un señor que tiene ochentiazgo, ochentiazgo. Y trabaja desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche creando música. Mientras tengas deseo de trabajar va a estar vivo. Sí. Porque eso es lo más grande. Así es. Eso es lo más grande que puede ocurrir. Así es, hermano. ¿Dónde encontramos tu música, Carlos Camilo? ¿En las plataformas? ¿De qué manera te encontramos? Pues pueden ir a mi página oficial que es www.carloscamilo.com. Fácil. Y ahí tienen todos los links. www.carloscamilo.com. Ahí aparece todo. Ahí van a encontrar. Para disfrutar de toda esa discografía. Así es. Bueno, pues por hoy terminamos. Hay que comerse todo esto que ha traído el Real Café. Está bueno ya de tanta aburadera. No, no, pero aquí es así todo. Hay niveles, mi amor. Hay niveles. Señoras, señores. Solo la verdad nos hará libres. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.